Ayo me riba peyo, no es tú más Está en la pasión, no yo tan solo me mangarle Ya está en mi mundo, no es mi Yo me ven chato, no me asesco Si está en la pasión, no me asesco Si está en mi mundo, no es mi Yo me ven chato, no me asesco Si está en mi mundo, no es mi Yo me ven chato, no es mi Yo me ven chato, no es mi Yo me ven chato, no me asesco Si está en mi mundo, no es mi Yo me ven chato, 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 no es mi